Y bueno, mientras tanto, en Washington, el Senado alista un plan B ante el futuro de las negociaciones bipartidistas en la ayuda militar para Ucrania y la seguridad fronteriza, que parecen haber tomado un rumbo incierto, tras la influencia del exmandatario Donald Trump en los legisladores republicanos. Desde Washington, decía Alfredo Miranda, nos amplía. El futuro de la negociación bipartidista sobre el presupuesto suplementario de emergencia para proveer asistencia militar a Ucrania, Israel, ayuda humanitaria a Gaza y la seguridad en la frontera es incierto. Trump argumenta que abordar la frontera solo socavaría su candidatura a la Casa Blanca, dándole a Biden una victoria en un tema que, de otro modo, sería de gran vulnerabilidad para él en noviembre. Trump prefiere tener el tema vivo y no darle el tema a los demócratas, porque si este acuerdo se va a llevar, lo que va a pasar es que el tema muere como tema de campaña. Creo que eso le preocupa al candidato Trump. Ante el obstruccionismo de Trump, cuyo interés es abiertamente electoralista, el Senado busca un plan B, el cual sería desvincular la ayuda a Ucrania de la seguridad fronteriza y trabajarlo separadamente. El tema fronterizo se ha convertido en controversia nacional de carácter político partidario. 25 estados con gobernadores republicanos firmaron una carta apoyando las acciones del gobernador de Texas en la lucha por el control fronterizo. Tenemos Texas aquí, que mantiene su tierra, tienen todo derecho a fortificar la frontera vis-à-vis una invasión, y ese es el artículo 1, sección 10 de la Constitución, así que están en la dirección. Texas ha implementado barreras físicas que impiden el acceso a la frontera, tanto a inmigrantes como a agentes federales, lo que genera disputas legales. La Corte Suprema dictaminó que los agentes federales pueden cortar el alambre de púas que el Estado instaló para disuadir a las personas de cruzar. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.